Bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta historia de una suscriptora extraño encuentro en nuevo mexico pues hoy toca la sección que a todos nos gusta que son historias que nos comparten porque la verdad en estas historias uno puede ver las cosas que suceden cosas paranormales o cosas extrañas que muchas veces confirman lo que platicamos y que parecen teorías del canal esa historia me la convirtió nuestra amiga este me pidió que fuera de forma anónima ok es una historia que me dejó impactada me recuerda mucho a un libro entonces les voy a platicar la historia tal cual ella lo escribió y al final les voy a dar una opinión y la recomendación de un libro que me recuerda bastante esta historia y déjenme en los comentarios si quieren este que tengamos más historias y les ha pasado algo extraño paranormal o que tenga que ver con los temas de este canal pueden compartirlo a través de telegram a través del correo electrónico de momento no tengo otras redes sociales y bueno pues extraños encuentros en nuevo mexico déjenme en los comentarios que creen que sean estos seres hola rin te felicito por tu canal y la valentía de lo que expones entrando en detalle te cuento que vivo en nuevo mexico donde pasan muchas cosas a mí lo personal me ha pasado y más he visto seres que no son humanos arcontes abducciones ovnis venados zombies fantasmas una de las teorías es cuando fui a un lugar llamado taos ahí en nuevo mexico llevaba mi familia esposo una hija de 17 años mi hijo de 7 y mi hija de tres semanas de nacida ese día era un sábado fuimos de paseo en enero había nieve o sea que estaba haciendo un poco de frío y empezó a llover eran las 4 de la tarde muchos se fueron del centro de ese pueblo pensando que podría nevar otra vez mi esposo me dijo voy a la tienda de deportes y nos vamos se llevó a mi hijo yo entré con mi hija de 17 años a una tienda de telas para ver si nos hacíamos unos vestidos mi hija llevaba la cangurera con la bebé y como hacía frío llevaba su cobijita y sus guantes había unas mujeres en la tienda la empleada nos dio la bienvenida y nos dijo que estaba a nuestros servicios y queríamos ver algo en especial le dimos las gracias y la empleada vio a mi hija nos dijo a que bella le agradecí y se fue con otras señoras acto seguido las señoras que estaban ahí en la tienda de la nada se acercaron y rodearon a mi hija con el bebé se acercaron demasiado sin pedir permiso le quitaron los guantes y le empezaron a oler si a oler me decían un bebé está fresco y la otra decía está suculenta que rica yo empecé a ponerme nerviosa porque no me parecían palabras adecuadas para describir a un bebé en fracción de segundos se pusieron sus ojos como de reptilianas o sea les cambiaron los ojos por segundos se alegraron se entusiasmaron y como que empezaron a bailar hasta sacaban la lengua ay qué horror la niña ya estaba gritando y lloraba ellas le seguían oliendo a tiene quitarle los guantes para ponérselos otra vez y la tapé con la cobija le dije a mi hija esto no está bien la empleada nos veía desorbitada nos dimos la vuelta y nos despedimos nos salimos de la tienda corriendo las mujeres venían atrás diciéndonos no se vayan hace frío tal vez haya nieve las invitamos a nuestra casa la bebé descansará y ustedes tomarán leche caliente chocolate caliente ya bastante nerviosa empecé a decir no gracias vi a mi esposo y le dije vámonos me preguntaron quiénes son esas señoras que las vienen siguiendo se ven raras le dije no hagan preguntas vámonos ya habíamos pasado más de 10 pasos y ellas seguían detrás invitándonos a su casa nos subimos al carro y nos fuimos directo al vulcar que pero antes de que nos alejáramos volteamos y ellas todavía seguían paradas detrás del coche no sé si eran algo de este planeta o qué pudieron ser son reptilianos pero no es lógico decir una bebé suculenta y yo vi que se transformaron en otra cosa puedo decir que eran reptilianas y querían un entremez lo que digo es cierto lo vimos mi hija y yo y para salir de esta impresión nos tardamos muchos días pues qué fuerte amigos qué fuerte historia este pues si parece que podrían ser los famosos reptilianos la forma en la que le cambió los ojos aunque también me acordé mucho de un libro de roald este impresionante autor que escribió varios libros que se llama matilda bueno que luego hicieron las películas y miguel durazno gigante y uno que se llama brujas de la película de del libro de brujas hay dos versiones una película que fue como en los años 90 y la protagonista es angelina houston angélica houston y luego hicieron otra versión hace creo que el año pasado con anne hathaway la nueva versión no la terminé de ver o sea me aburrió pero la primera me parece bastante buena la historia revela varias cosas muy interesantes tanto en la película como en el libro que es una buena adaptación y bueno para empezar es una abuela con un niño y le va diciendo que las brujas son reales que cambian de forma y que se esconden no aparentan ser buenas personas buenas mujeres pero lo que quieren es atrapar a los niños odian a los niños y por cierto ahora que en redes sociales tiktok y todo cómo está de moda odiar a los niños me acuerdo mucho de esto está de moda que cualquier cosa que maltrata un niño lo humille a veces hasta los niños papás suben vídeos le estoy enseñando una lección tú ves al niño como le lo exhiben y les hacen cosas y la gente hay muy bien felicidades hay si los niños o sea promueven el odio hasta llegan a extremos de decir pues abandónalo no sirve para nada no o sea qué onda y sobre todo mujeres que hacen esos comentarios wow entonces bueno el odio de los niños se está fomentando tal cual en la película y en las en el libro lo que quieren es deshacerse de los niños aquí lo que lo que se ve es que más bien se la querían almorzar qué miedo verdad ahí en el libro dice que las formas de reconocer a las brujas es que siempre usan guantes incluso cuando hacen calor que traen pelucas que traen que les cambian los ojos y que traen unos zapatos muy grandes no muy toscos algo así dice bueno pues obviamente ahorita ya no podemos fiarnos de esa descripción por supuesto pero dice por ejemplo que hay una bruja que es la reina que es la mujer más malvada de la tierra y a quienes recuerda pues sí por supuesto no a la reina de inglaterra luego en la historia tanto el protagonista con la abuela se van a un hotel y en ese hotel hay una convención de una organización que lucha contra la crueldad contra los niños otra vez las ongs que están este supuestamente ayudando a los niños y la que maneja esa ong pues es la bruja mayor no entonces y ahí se ve como también están oliendo a los niños los huelen los perciben me recordó mucho ese comportamiento y cómo van persiguiendo a los niños con descaro por eso les digo me recordó mucho a esta historia no sé si han sido reptilianas brujas o algún otro tipo de ser pero es muy raro aquí en méxico bueno en varios países tienen historias similares solo que les ponen diferentes nombres aquí les decimos brujas y literalmente son mujeres que aparentan ser pues personas normales más o menos pero que en la noche cambian de forma y se convierten en una especie de aves negras grandes ya sé que se escucha muy muy absurdo pero eran historias que incluso yo escuchaba de niña que ahora que lo pienso no sé por qué me las contaban antes de dormir en fin pues me encantaban y me decían que las mujeres se quitaban las piernas y las ponían frente a una fogata con unas hierbas y luego se subían a su escoba y se convertían en estas aves o no no se subían a su escoba se convertían en estas aves y se iban a cazar niños así los andaban oliendo los percibían a la distancia tal cual en esta historia y luego ya pues para consumo y estas historias hay un montón en méxico y existen desde antes que hubiera internet desde antes que estuviera droz y las crepipastas y todo o sea que mucha gente que atestigua haber tenido encuentros con estos seres no o pues no sé que sea no entonces la historia de las brujas al menos en méxico es real de que consumen niños no sé o habrán sido reptilianos quién sabe hay hay muchos seres en este mundo pues recesivos y todos están detrás de los niños eso parece déjenme su opinión han tenido algún encuentro similar ustedes que creen que fue lo que persiguió esta familia en nuevo méxico este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse ayudarme a compartir un saludo un saludo Gracias por ver el video.